Buenas a todos, bienvenidos al canal Predignator, hoy vamos a hacer la review de la tablet Asus Zenpad 3S10 Bien, empezaremos por las dimensiones del diseño, tenemos las dimensiones de 240,5 mm de alto, 163,7 mm de ancho y 7,2 mm de grosor, una tablet muy pero que muy finita y que pues bueno además el peso también es bastante ligerita, 430 gramos Tenemos un diseño totalmente pues fabricado en metal, totalmente premium que es de los que más me gusta de esta tablet Un diseño muy similar incluso podríamos encontrar al iPad Pro y es que por la parte trasera podemos ver que es un poco similar por la parte de delante no por supuesto pero en cuanto a medidas, en cuanto a forma y todo si que es un poco similar al propio iPad Pro cosa que el iPad Pro es muy bonito y por lo tanto está también unos materiales además muy buenos, vemos en la parte de abajo el USB Type-C acompañado de dos altavoces tenemos en la parte de arriba el Jack 3.5, micrófono de cancelación de ruido también tenemos aquí la parte donde va la micro SD solamente, no disponemos de sims y en el otro lado tenemos los botones de volumen y del power y del apagado lógicamente de la tablet en la parte delantera tenemos botones como podemos ver aquí retroiluminados los cuales pues serán retroceso y la multitarea y también un lector de huellas que además hace la función de botón home en cuanto a especificaciones tenemos una pantalla de 9,7 pulgadas que ocupa un total de un 74% de la parte frontal del dispositivo tenemos una resolución 2K y que bueno tenemos una pantalla IPS la verdad es que está muy bien además es una pantalla con un formato de 4.3 que es ideal sobre todo para leer entonces tenemos un MediaTek 8176, un procesador hexa-core con dos núcleos a 2,5 GHz y otros 4 a 1,7 la verdad es un procesador que aunque sea MediaTek ya os digo yo que está muy bien tenemos un total de 64 GB de memoria interna, 4 GB de RAM y todo eso ampliables por micro SD hasta 256 GB ya hemos visto antes donde iba la micro SD tenemos una cámara principal en la parte trasera de 8 megapíxeles que graba hasta Full HD y una cámara delantera justamente aquí de 5 megapíxeles después tenemos conectividad, Wi-Fi, tenemos Bluetooth 4.2, GPS, disponemos de GPS en este caso y tenemos un USB Type-C 2.0 también tenemos una batería de 5900 mAh que además es compatible con la carga rápida 3.0 de Qualcomm que aunque tengamos un procesador MediaTek han puesto este módulo de carga para poder cargar rápidamente la tablet en cuanto al rendimiento lo primero pues vamos a probar el lector de huellas como no que veremos a ver que tal funciona y es que es ultra rápido y ultra preciso vamos a observar aquí que es ultra rápido ya os digo es un lector de huellas que se agradece además tener una tablet siempre por si acaso después tenemos un sistema el cual viene con Android Marshmallow el cual pues veremos que funciona muy bien es la versión 6.0 se actualiza casi casi cada mes esta tablet yo recibí pues como 7 o 8 actualizaciones a través vía OTA y la verdad es que muy pero que muy bien en este aspecto sí que es verdad que al principio tenía bastantes fallos en cuanto al sistema tenía varios bugs y demás pero que han sido todos solucionados incluso alguno que provocaba ruidos raros en altavoz pero después fueron subsanados sin ningún tipo de problema después también vemos que tenemos un launcher totalmente personalizado por parte de Asus y un montón de aplicaciones es una de las pegas que tiene esta tablet viene con un montón de bloatware el cual incluso nos vienen aplicaciones como Facebook y demás que al final podemos deshabilitar o desinstalar en algunos casos y que bueno sí que es verdad que nos desaparecen de aquí pero algunas se quedan igualmente en la memoria interna aunque no las veamos aquí es un poco molesto tenemos aplicaciones como Collage Fotográfico El Cuidado del Zenpad Do It Later muchísimas que nos vienen aquí sí o sí Backup bueno Backup aún nos puede interesar pero hay muchas otras que no nos interesan vienen además un montón de Google también preinstaladas y que algunas seguramente no querremos la verdad encuentro que viene con demasiadas aplicaciones innecesarias por parte de Asus y bueno también de otras compañías demasiadas cosas preinstaladas yo la verdad no soy partidario de instalar estas cosas sí que es verdad que algunas son útiles pero muchas otras la gran mayoría no yo por ejemplo no quiero Facebook no quiero Instagram en la tablet por ejemplo no quiero otras aplicaciones y aquí me las ponen sí o sí por lo tanto para mí me parece molesto aún así la experiencia es bastante buena pero eso sí es totalmente personalizada veremos aquí por ejemplo tenemos un panel de notificaciones totalmente distinto a Android puro tenemos unos ajustes también personalizados por ellos mismos también el launcher en sí aunque tenemos estas aplicaciones las animaciones son también propias de Asus lo de widgets mira aún es un poco como Android normal pero en cualquier caso siempre estamos ante pues un launcher totalmente personalizado por parte de Asus de esta marca entonces no hay ningún rastro de Android puro en ningún lado incluso para poder administrar fondo de pantalla y todo también es totalmente por parte de Asus con propias aplicaciones para poner fondos de pantalla suyos o sea que podemos decir que casi casi un sistema desarrollado por ellos pero con el corazón de Android entonces bueno por parte me gusta lo que no me gusta es que tengan tantas aplicaciones porque al fin y al cabo es súper fluido funciona súper bien como podemos comprobar por ejemplo y es que yo puedo ir aquí la verdad es que va ultra fluido no he encontrado pues ningún tipo de pega vemos aquí que en todo momento va bien podemos arrancar la cámara por ejemplo podemos ir pues yo que sé a Comic Screen por ejemplo también podemos abrir por ejemplo también Antutu en fin hay un sinfín de cosas podemos estar abriendo y cerrando y haciendo multitarea que la verdad es que no tenemos ningún problema ¿no? es bastante fluido en este aspecto y por lo tanto pues son las tablets de las mejores que he probado en cuanto a rendimiento y bueno eso sería todo después hablando de los 64 gigas en almacenamiento dispondríamos de 52,72 disponibles nos quitan unos 12 gigas y es que tiene un sistema bastante pesado entonces pues eso sería todo en cuanto al rendimiento de esta tablet pues tendríamos que ver un poco pues si realmente tiene GPS y también la cobertura un poquito del Wi-Fi el Wi-Fi tiene una cobertura bastante buena no hay ningún creo yo ninguna pega que se le pueda poner tenemos aquí el filtro de luz azul también para sobre todo por la noche y después también la ubicación que a través de GPS test podremos comprobar que efectivamente funciona vemos que pues atrapa los satélites sin ningún tipo de problema y la verdad yo lo he estado probando y ubica perfectamente de estés donde estés incluso dentro de casa por lo tanto podemos confirmar que efectivamente tiene un módulo GPS con el cual pues en cualquier sitio te podrás ubicar pantalla brutal 2K IPS 9,7 pulgadas y además con 4 tercios de formato en cuanto al formato decir que como habéis visto en vídeos es un poco incómodo así que de verdad se pueden ver perfectamente pero en ese caso siempre es mejor tener una con formato 16-9 en este caso la de 4 y 3 es solamente para digamos leer para navegar y demás que es muchísimo más cómodo es la misma que tienen por ejemplo los iPad para ver vídeos sobre todo pues ya sea Netflix ya sea Plex ya sea cualquier otra serie o película lo vamos a ver como habéis visto se ve todo partido las partes de arriba y de abajo se queda totalmente negro y pues la película se ve así pues un poco peor porque ya sabéis las de 16-10 o 16-9 también pues son más digamos enfocadas para ver películas bueno no es ninguna molestia ya os digo se pueden ver perfectamente igual la pantalla es impresionante en este caso la verdad es que los documentos todo absolutamente todo se ve súper bien se nota muchísimo la resolución en cuanto a los altavoces son muy potentes o sea incluso al mínimo de volumen se escucha perfectamente y es que lo va subiendo subiendo y subiendo y es espectacular como se oyen los dos altavoces que tenemos dos altavoces estéreo estéreo justamente aquí debajo y se nota muchísimo además también el asistente para audio que nos ofrece que puedes activarlo desactivarlo pero que decir que es recomendable tenerlo activado porque pues nos permite tener una mejor un mejor audio ya sea con auriculares puestos o a través de los altavoces se nota bastante y se nota una gran mejora en el audio creo de los primeros ecualizadores que veo que realmente mejoran algo el audio del propio dispositivo en cuanto a la autonomía esta vez bueno podría enseñaros alguna que otra captura no sé ni tan siquiera si se la llegué a hacer pero ya os digo que es bastante complicado en este caso no se las dice pero ya os digo que aproximadamente hace entre 5 y 6 horas de pantalla aquí tampoco nos podemos explayar demasiado por el simple hecho de que solamente tenemos wifi no podemos decir que con datos dura menos o lo que sea no aquí si es verdad que si utilizas bluetooth o juegas y demás durará un poco unas 5 horas ahora bien si es para leer para navegar y todo depende si juegas un poquito incluso también te durará hacia las 6 horas siempre dura algo más de 5 horas y normalmente incluso he llegado a superar las 6 por poquito pero bueno las he llegado a superar tablet que va muy bien además con la carga rápida 3.0 la enchufas y se carga en un momento los 5900 mAh que tiene aproximadamente con carga rápida se carga del 0 a 100 en aproximadamente unas 2 horas y poco la enchufas la enchufas En cuanto a juegos muy bien los tira todos a la perfección sin ningún problema En alta calidad en gráficos a mi me ha sorprendido San Andreas lo tira perfectamente Y además tenemos la buena opción de poder poner un mando bluetooth y demás Y poder apoyar la tablet a la mesa un soporte donde sea y poder jugar una pantalla algo más grande Que pues suele ser al contrario que un smartphone Llegamos a las conclusiones la verdad es una tablet para mi si no la mejor Una de las mejores en cuanto a calidad precio no hay nada que se le pueda acercar Vale aproximadamente unos 360 euros y es que lo tiene todo Tiene potencia tiene una memoria grande tiene para tener micro sd carga rápida lector de huellas Materiales premium lo tiene todo unas cámaras bueno entre comillas buenas La única pega que se le puede poner el único punto negativo que tiene es el blood work que le mete asus a la tablet Pero excepto eso la tablet va muy fluida lo tiene todo tiene la memoria más que suficiente Por lo tanto es muy recomendable y sobre todo para estas navidades creo que es una de las mejores opciones que se puede comprar Si queréis una tablet con android duradera con buena pantalla buena batería y con prácticamente todo O sea lo tiene absolutamente todo creo que no tiene ningún fallo y además que se va actualizando bastante a menudo Por lo tanto aquí terminamos con la review cualquier duda que tengáis sobre la tablet en los comentarios la podéis dejar Le podéis dar un like por supuesto si os ha gustado suscribiros al canal si no lo estáis Y nada espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima